La leyenda del perro y Cacazbal Cuenta la leyenda que había un hombre que siempre vivía de mal humor y nunca perdía la ocasión de maltratar a su perro, quien era muy infeliz. Un espíritu del mar llamado Cacazbal observó la situación y destacó que podría sacar mucho provecho de esto y de la rabia que seguramente sentía el perro contra el hombre. Por lo que un día se le apareció el perro y entablaron esta conversación. Te veo triste, ¿te sucede algo? ¿Cómo no voy a estarlo si mi amo me pega y me maltrata cada vez que puede? Lo he estado observando y sé que te trata muy mal, ¿por qué no lo abandonas? Porque él es mi amo y debo serle fiel. Pero si necesitas ayuda, yo podría ayudarte a escapar. No, nunca lo abandonaré. Pero nunca va a valorar tu fidelidad, ni siquiera te lo va a agradecer. Pero siempre le seré fiel. A Cacazbal continuó insistiendo durante un largo rato, por lo que el perro decidió quitárselo de encima diciéndole. Me has convencido, ¿qué debo hacer? Es muy fácil, solo debes entregarme tu alma. ¿Qué obtendré si te la doy? Lo que tú desees. Entonces quiero que me des un hueso por cada pelo de mi cuerpo. Está bien, acepto. Entonces empieza a contar. Cacazbal empezó a contar los pelos del perro, pero cuando llegó a la cola, el perro recordó la fidelidad que debía a su amo. Y pegó un salto, haciendo que Cacazbal perdiera la cuenta. ¿Por qué te mueves? Las pulgas hacen que me den comezón y no puedo dejar de moverme. Vuelve a empezar. Cacazbal tuvo que empezar una y otra vez. Hasta llegar a cien veces. Al fin, Cacazbal dijo, No, no cuento más. Me has engañado, pero me has dado una lección. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que el alma de un perro. No, no cuento más. No, no cuento más.